Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Toca platicar el día de hoy acerca de la congestión renal. Es una complicación compleja. La congestión renal es una condición caracterizada por la acumulación de sangre en los riñones. Esa acumulación de sangre en los riñones lleva a una disminución de su función. Claro, esta condición suele ser secundaria a otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o trombosis venosa renal. Sí, tenemos que analizar qué es lo que causa la congestión renal. Aumento de la presión venosa. Sí, algunas condiciones como la insuficiencia cardíaca congestiva hacen que el corazón no bombe la sangre de manera eficiente. Lo que aumenta la presión en las venas renales y es lo que causa también la congestión. A veces se presenta una obstrucción en las venas renales. Puede ser por cuóbulos de sangre, tumores o comprensión por otros órganos. Puede bloquear, claro, el flujo sanguíneo en las venas renales. ¿Pudiera ser también la hipertensión portal? La hipertensión portal es común en la cirrosis hepática. Puede aumentar la presión en las venas renales y causar congestión. Sí, habrá que analizar también ya a detalle de qué se trata este padecimiento. Sí, decimos congestión renal. Pero, ¿cómo dice el paciente? ¿Qué tienen los riñones hinchados? Es una expresión sencilla y que da una idea clara de lo que le está sucediendo. Tener los riñones tapados. Esta expresión es más coloquial y puede ser más fácil de entender para alguien que no tiene conocimientos médicos. Tener los riñones saturados. Esta frase nos indica que los riñones están trabajando al máximo de su capacidad y no pueden eliminar los desechos adecuadamente, a pesar, pues, de que están trabajando al máximo. Algunas personas refieren cuando tienen este padecimiento que tienen los riñones sobrecargados. Sugiere a la persona, el paciente, que los riñones están recibiendo más trabajo del que pueden manejar. Sí, son expresiones informales, pero nos guían bastante bien para entender qué le sucede al paciente. Vayamos a los síntomas para entender bien de qué se trata el padecimiento para poder atajarlo oportunamente de manera precoz cuando se vaya presentando. Resolverlo. A ver, ¿qué puedo sentir si tengo los riñones congestionados? Hinchazón. Es como si tus pies, tus tobillos e incluso tu cara estuvieran inflados, hinchados. Esto se debe a que el cuerpo está reteniendo líquido. También la orina es escasa o a veces la orina es con sangre. Puede que notes que vas al baño menos veces o que la orina tenga un color más oscuro, incluso rojo. La persona que siente también cansancio extremo. Se va a sentir la persona cansada todo el tiempo, como si no pudiera hacer nada. Desganado totalmente. Puede presentarse en el paciente náuseas y vómitos. Sí, porque la congestión renal puede causar también molestias estomacales. Dolor de espalda, claro, también se presenta. Especialmente en la zona de los riñones. La presión se vuelve presión arterial alta. Porque la presión en las arterias puede aumentar. Bueno, entonces hay hinchazón visible. Especialmente en dónde? En las piernas y los pies. Hay ruidos en el corazón. Esto puede indicar que el corazón está trabajando más de lo normal para bombear sangre. Es lo que encuentra un médico con sus instrumentos cuando escucha el corazón. Esos ruidos. Al palpar también se percibe un aumento del tamaño del hígado. En algunos casos, el hígado puede estar agrandado. Y esto también se debe a que a la congestión. Podemos agregar más síntomas para tener más conocimiento al respecto. Por ejemplo, hay cambios en el patrón urinario. O sea, además de disminuir la cantidad de orina, se nota que uno orina con más frecuencia por la noche. También detecta que la orina tiene un olor fuerte, un olor picante, un olor desagradable. También se pierde el apetito. Porque la congestión en la puede afectar el sentido del gusto. Y eso hace que las personas pierdan interés por la comida. Hay picazón en la piel. ¿A qué se debe la picazón en la piel? A la acumulación de toxinas en la sangre. ¿Sí? Porque no pueden ser eliminadas por los riñones. Entonces se acumulan. ¿En dónde es la piel? Entonces da picor. Comezón. La persona también sufre de confusión o dificultad para concentrarse. ¿Y a qué se debe? A la acumulación de toxinas en el cerebro. Eso puede causar problemas que llamamos cognitivos. Los músculos se tornan débiles y también duelen. Se debe a la retención de líquidos y la acumulación de toxinas. Eso debilita los músculos y que además causa dolor. Sí, podemos explicar a detalle. Porque aparte se detecta una anemia, fíjense. La disminución de la producción de eritropoyetina. Una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces puede causar anemia. O sea que disminuye la producción. Incluso puede llegar la persona a un problema pulmonar. Y hay casos graves. Porque la congestión puede extenderse a los pulmones. Y eso le va a causar dificultad para respirar. No va a respirar bien. Sí, ya si entramos a detalles para explicar bien los síntomas y que queden bastante claros. Diríamos que la hinchazón o edema es lo mismo. Se produce cuando el cuerpo retiene exceso de líquido. Y puntualizamos. Esto puede ocurrir en dónde. En las piernas, en los pies, en los tobillos. También en las manos, la cara e incluso el abdomen. Cuando decimos que el paciente tiene cansancio extremo. Bueno, la fatiga es un síntoma común de la congestión renal debido a la disminución de la producción de glóbulos rojos. Y también a la acumulación de toxinas en el cuerpo. Cuando decimos que al paciente le va a suceder que le comete un fuerte dolor de la espalda. Pero especialmente en la zona de los riñones. ¿A qué se debe? ¿A qué es causado este tipo de dolor de espalda? Por la inflamación o por la distensión de los tejidos renales. Por eso le duele tanto la espalda. Muy importante, ¿no? Bueno, veamos las causas porque de aquí vamos a partir para elaborar la estrategia que va a determinar qué tipo de acciones terapéuticas vamos a utilizar y de qué plantas. ¿Cuáles plantas contienen las acciones terapéuticas que vamos a determinar a través del análisis de las causas? Bueno, las principales causas de la congestión renal incluyen insuficiencia cardíaca. Que es cuando el corazón no bombea sangre de manera efectiva. Se produce un retroceso de sangre hacia los riñones. Eso es lo que causa la congestión. Entre otras cosas. En otras personas pues puede ser una cirrosis hepática. Esta enfermedad del hígado provoca un aumento de la presión en las venas del hígado. Lo que a su vez afecta a las venas renales. Se puede presentar también como causa una trombosis venosa renal. ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues es la formación de coágulos de sangre en las venas renales. Y eso obstruye el flujo sanguíneo y provoca la congestión. Sucede también que pueden presentarse tumores. No solamente en los riñones, sino también pueden presentarse en los órganos cercanos. Entonces los tumores pueden comprimir las venas renales y dificultan el drenaje sanguíneo. En algunas ocasiones pues también la persona va cursando con glomerulonefritis. Es la inflamación de los glomérulos. ¿Qué son los glomérulos? Son pequeños filtros en los riñones. Esta inflamación en los glomérulos puede dañar los vasos sanguíneos renales y puede causar la congestión. En algunas otras personas puede deberse como causa la nefropatía diabética. ¿Por qué razón? La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones. Eso a largo plazo puede conducir a la congestión. También puede suceder una obstrucción de las vías urinarias. Pues sí, por cálculos renales puede ser. Por tumores. Ah, también puede suceder que esta obstrucción de las vías urinarias se deba al agrandamiento de la próstata. Eso puede bloquear el flujo de orina y eso causa que presionen los riñones. Hay que tomar en cuenta también este causal que es la próstata, ¿no? Cuando está inflamada, cuando está crecida. Ahora, también tomen en cuenta la nefropatía por medicamentos. Algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos. Esos se utilizan para el dolor y para la inflamación. Si son antiinflamatorios no esteroideos. Son un grupo de fármacos que generalmente se utilizan para atenuar el dolor y la inflamación, bajarla. Bueno, ellos mismos como efecto secundario, claro. Pueden dañar los riñones y causar congestión. Especialmente cuando se usan a largo plazo o en altas dosis. Es cuando uno le va aumentando la dosis porque ya no hace efecto y le va subiendo y le va subiendo hasta que ya puede causar, claro, daño. En este caso, congestión renal. Tomen en cuenta también otras causas como las infecciones renales. Pueden ser infecciones bacterianas o virales. Ese tipo de infecciones por bacterias o por virus. Causar inflamación. Una inflamación puede causar daño a los tejidos renales. ¿Y eso qué? Nos conduce a qué? A la congestión. En otros casos pueden ser enfermedades sistémicas. Algunas enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. Eso puede dañar los riñones, puede causar inflamación y también daño. Lo que a su vez, todo esto en conjunto puede conducir a la congestión renal. A veces sucede que la causa es una deshidratación severa. ¿Por qué? Porque la deshidratación puede reducir el flujo sanguíneo de los riñones. Eso causa daño. Eso puede conducir a la congestión en no tomar suficiente líquido. Bueno, todo esto, a veces el radiocontraste. ¿Saben qué es el radiocontraste? El uso de medios de contraste yodados en estudios de imagen. ¿Vos dan un líquido, no? A tomar para que se contraste cuando hagan el estudio. Pues esto causa o puede. Mejor a dejarlo en puede. ¿Verdad? Para no generalizar. El uso de medios de contraste yodados en estudios de imagen pueden causar daño renal agudo en personas con factores de riesgo, como diabetes o que ya tengan una enfermedad renal preexistente, pues también les puede causar daño. Muy importante todo esto, ¿eh? Pausa, corte, regresamos, platicamos más. Bien, continuamos, estamos platicando de este padecimiento, ¿no? Congestión renal. Y bueno, hay diferentes circunstancias, causas que van a ser motivos de padecer una congestión renal. Citamos las principales para que nos quede claro. La insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no bombea sangre de manera efectiva, se produce un retroceso de sangre hacia los riñones. Eso causa en sí una congestión. La cirrosis hepática es otra enfermedad del hígado. Eso provoca un aumento de la presión en las venas del hígado, lo que a su vez va a afectar las venas renales. Una trombosis venosa renal es la formación de coágulos de sangre en las venas. Eso obstruye el flujo sanguíneo y provoca congestión. Bueno, pero es muy importante entonces conocer acerca de las consecuencias de no atenderse, de los deterioros que se van a ir ocasionando en el organismo. Entre tanto, no atendemos el padecimiento, no lo frenamos, no lo eliminamos. Hay daño. Hay que ver los deterioros más comunes. Bueno, el deterioro principal es el deterioro de la función renal. Porque la función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar los desechos. Cuando hay congestión renal, pues eso impide este proceso. A largo plazo, ¿qué sucede? Pues nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica, o sea que no trabajen los riñones. Otro deterioro común es la acumulación de toxinas en el cuerpo. Cuando no podemos eliminar adecuadamente los desechos, las toxinas se acumulan en la sangre. Esto afecta a diversos órganos, diversos sistemas, pero incluye, no hay que olvidar, incluye el cerebro, el corazón y los huesos. También se presenta aquí como deterioro, la anemia. Entonces, pues la persona va a tener faltantes componentes sanguíneos y va a estar bastante debilitada, cansada, sin energía, cero energía. Y luego la hipertensión, o sea la presión alta de sangre. La congestión renal puede contribuir al aumento de la presión arterial, pero cuando hay presión arterial alta, eso puede dañar otros órganos, como cuáles? Como el corazón y los vasos sanguíneos. En sí, se nos va deteriorando la calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque los síntomas de congestión renal, como fatiga, hinchazón y dolor, pues ya no están afectando significativamente la calidad de vida, porque nos está limitando nuestra capacidad para realizar actividades diarias. Así que hay que tener bastante cuidado y hay sobre todo que buscar cómo resolver. Entonces, nosotros vamos a hacer una fórmula herbal eficiente que va a llevar a diferentes acciones terapéuticas para que de esta manera, en una fórmula magistral, estemos atendiendo las diferentes causas. Entender bien que el padecimiento tiene síntomas y signos que desde luego que hay que ir eliminando también. Y ver que no siga avanzando, que el proceso patológico, o sea el proceso que tiene la enfermedad, se frene y de esta manera la persona se recupere prontamente. De lo contrario, se le va el tiempo y se va fragilizando cada día más. Por eso es muy importante desde un principio atender el padecimiento, resolverlo y evitar la consecuencia. Bien, pues hay que utilizar plantas de manera muy sabia, muy eficiente en la fórmula herbal. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, asesor de Bolario. Ese continúa el legado de sanación a través de las plantas. Tiene conocimiento ancestral combinado con las últimas investigaciones científicas y eso le brinda lo mejor de ambos mundos y nos lo practica, nos lo refiere y nos ilustra sobre qué plantas podemos utilizar que nos den resultados certeros y prontos. Está con nosotros. Adelante Gregorio, bienvenido y te escuchamos. Gracias maestro. Claro que sí que tenemos los recursos necesarios para aliviar los problemas que van surgiendo, los padecimientos como por ejemplo del riñón, que bien mencionas, ¿verdad? En donde la persona se siente fatigada, hinchada, la persona pues padece también dolor lumbar, la persona pues sufre de esta condición y bueno pues la medicina ancestral guarda muchos secretos y uno de ellos pues es la planta conocida como sangregado. Una planta muy apreciada desde épocas prehispánicas como tratamiento para atender pues diversas enfermedades, ¿verdad? Esta planta pues cabe resaltar que fue muy apreciada, ya que su savia rojiza, bueno pues tenía una simbolización importante en el conocimiento ritual de nuestros ancestros, el cual pues la vinculaba pues a nuestra sangre y nuestra sangre pues estaba vinculada también a las deidades y estaba también vinculada a la vitalidad, como en diversas culturas también se liga a la vida y a la salud. Entonces al tener esta planta pues esa savia color rojiza simbolizaba también pues que es utilizada, fue utilizada para enfermedades en las cuales pues había debilitamiento de la sangre, como mencionaste por ejemplo la anemia, ¿no? En donde pues hay un debilitamiento precisamente de la sangre y hay que utilizar plantas que tengan la capacidad de tonificar y de fortalecer directamente la sangre y además también tengan la propiedad de estimular una buena circulación y bueno el sangregado es conocido precisamente por tener esa propiedad de ser una planta que estimula la circulación de la sangre, mejorando el flujo sanguíneo hacia todo el cuerpo, lo que llamamos nosotros la irrigación sanguínea, la cual pues facilita que usted obtenga los nutrientes necesarios y además el oxígeno pues usted lo pueda proporcionar a las células que lo necesitan para que usted esté en un estado saludable y bueno pues también se utilizó para desintoxicar la sangre, como lo estoy mencionando para mejorar la circulación y también para prevenir por ejemplo la vena varicosa, ¿sí? Que es precisamente cuando hay una dificultad para que la sangre fluya correctamente y la persona pues experimenta inflamación, ¿sí? Edema, sus pies se hinchan, le duelen sus piernas, le arde también, refiere al paciente que siente como si tuviera chile untado en las piernas, ¿verdad? Y bueno pues esto quiere decir que hay que aportar una planta que haga eso, que mejore la circulación sanguínea, que fortalezca las paredes de las venas para que éstas pues trabajen correctamente, entonces por ese lado apoya el sistema cardiovascular, el sangregado de manera correcta y algo muy importante, en la antigüedad pues no había antibióticos, entonces ¿qué utilizaban como medicina para contrarrestar las infecciones? Bueno pues utilizaban las plantas que tenían propiedades antimicrobianas, quiere decir que estas plantas medicinales como la sangre de drago o el sangregado tiene la facilidad de ayudar al cuerpo a eliminar las bacterias e incluso a inhibir la reproducción de las bacterias, entonces esto minimizando las infecciones que vamos a padecer en el cuerpo, entonces puede usted tomar sangregado también, si usted sufre de infección en vías urinarias, usted puede tomar esta planta para aliviar este problema y además de que el sangregado pues no solamente actúa en infección de vías urinarias, sino por ejemplo es bien sabido que infecciones bucales es muy utilizado ya que va a ayudar a fortalecer las encías, va a ayudar también a reducir lo que es el aflojamiento de los dientes y esto pues también ayuda a reducir el dolor, el dolor que padece la persona que tiene infección bucal, la hinchazón, entonces para este propósito usted puede utilizar el sangregado en enjuagues bucales, este es uno de sus usos ¿verdad? tiene bastantes, por ejemplo hay personas que lo utilizan para la caída de cabello, para esto es muy importante ya que además de que la planta es antimicrobiana, también es desinflamante y al ayudar a la inflamación bueno pues se corrigen todos los problemas que afectan la salud del cuero cabelludo y bueno pues la caída tiene que ver precisamente con el aflojamiento ¿verdad? del cabello, entonces ahí se necesita una acción terapéutica que se llama astringente y esta acción, esta propiedad también la realiza el sangregado, por lo cual si nosotros pues utilizamos esta planta podemos hervirla, hacer un cocimiento y posteriormente ya tibio el cocimiento podemos aplicarlo como enjuague en el cabello y esto pues va a ayudar a detener la caída del cabello, a prevenir infecciones, también va a ayudar por ejemplo en el caso de las personas que padecen de inflamación de su cuero cabelludo, también a eliminar la caspa por ejemplo porque tiene propiedades antisépticas y usted pues nada más tendría que utilizarlo como enjuague de cabello, entonces hasta aquí ya vimos que bueno pues puede ayudar a detener infecciones de riñón, puede ayudar a detener infecciones bucales, puede ayudar a detener infecciones del cuero cabelludo y eso no es todo fíjese usted, también incluso zonas delicadas como los ojos, también que suelen presentar infecciones en donde la persona pues tiene la lagaña, tiene la molestia, que son muy persistentes, hay enrojecimiento en los ojos, hay que ayudar a aliviar esa irritación, hay que ayudar a desinflamar y esto también lo podemos hacer ayudando con nuestro cocimiento de sangregado. Y bueno no solamente eso, por ejemplo en la antigüedad los chichimecas y otras culturas lo emplearon para atender heridas, moretones por ejemplo, aprovechando que la planta también es cicatrizante y que ayuda a la regeneración de los tejidos dañados y que esto va a ayudar a la aceleración de la curación de heridas. Como bien mencionamos, pues ayuda a reducir la inflamación, dolor y a eliminar todo tipo de bacterias y otros microorganismos, por eso decimos que la planta es antiséptica, porque también ayuda a eliminar también los virus y los hongos. Todos estos patógenos que al ir invadiendo el cuerpo e ir prosperando en nuestro organismo pues nos van causando enfermedades. Entonces para todas estas patologías que tienen que ver precisamente con bacterias y con virus y con hongos, usted puede combatirlas eficientemente con el sangregado. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. No se lo olvide tampoco que, muy importante es decir, ¿verdad? Mencionar el correo electrónico a donde usted quiere que la fórmula, una vez que ya terminemos de elaborarla, sea enviada. Así que por favor adicione un correo electrónico para que le mandemos su fórmula y le llegue pronto. Así no hay tardanza. Bueno, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal, una fórmula magistral en el transcurso del programa. Y esa fórmula que vamos a elaborar en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite nuestra página tenga a su disposición las fórmulas que vamos haciendo. Así es más sencillo para usted elegir la fórmula que va a resolver los problemas de salud de usted o de algún familiar. Y puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea. Así la fórmula le llega directamente a las puertas de su hogar, ya nada más para iniciar el tratamiento. Ventajas que tiene solicitar por la tienda en línea es que el flete el envío no cuesta, entonces es muy recomendable. Ahora sí, anotamos la página, la dirección es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también le recuerdo que usted puede escuchar, aparte de poder escuchar a través de esta afamada estación, nuestro programa, también puede escuchar nuestros programas en Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. O también por la plataforma de iVox con El Ángel de Tu Salud. El Ángel de Tu Salud. Ahora, también puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse a través de ex-Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook, también puede comunicarse con nosotros con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O puede ver los videos de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bueno, vamos a aprovechar ahora para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Patrocinador de Ixtapalapa. Su dirección es, es su establecimiento, es su dirección. Avenida Tlahuac, número 19, Colonia Los Cipreses. Casi esquina con el Mita de Ixtapalapa, a un lado de Cómex. Queda a pocos pasos de la estación del metro Atlalirco, que es la correspondencia de la línea 8 y la línea 12 de la alcaldía de Ixtapalapa. Anote el teléfono para que le den más informes. Sí, el establecimiento está ubicado donde está el paradero de los micro buses que van a Minerva. Es otra referencia. Tienda en La Villa. Ciudad de México, en La Villa. Las direcciones calle Garrido, número 203. Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica, una cuadra de la estación de Metruza, la estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del metro Villa Basílica. Bien, teléfono en La Villa, para que usted pida más informes. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienda en el pasaje de la Catedral Metropolitana. Tienda ubicada en República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México. Repito, atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Charco. Esto es en el Estado de México. Está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36. Entre Cali Rivapalaz y calle Palma. Frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Charco, también Estado de México. La tienda en Charco está ubicada, pues ahí, en la avenida Cuauhtémoc 36. Entre Cali Rivapalaz y calle Palma. Frente al banco HSBC. Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Y el teléfono, anotamos. 55 59 82 73 72. En Texcoco, también Estado de México. Está ubicada la tienda en Nicolás Bravo 214. Estuviendo primer piso, Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Y a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. Anotamos teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En Naucalpan, tienda autorizada en Naucalpan, Estado de México. Las direcciones avenida Gustavo Vaz, número 4A. Avenida Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula del día. Entonces vamos, vamos este, dando el informe correspondiente de que es esta fórmula principalmente para una congestión renal. O cuando uno tiene, digamos, los riñones tapados. De manera coloquial. Síntomas y signos para reconocer padecimiento, hinchazón, especialmente en piernas, pies y rostro. Eso es debido a la retención de líquidos. La disminución en la producción de orina. Si orina o menos, poquito. O incluso ausencia, o sea, nada. También hay cansancio extremo que puede llegar a ser incapacitante, o sea, no poder más. Dolor en la espalda, especialmente en la zona de los riñones. Parte media, ¿no? De la espalda y duele bastante. Se presentan náuseas, vómitos y picazón en la piel también. La presión arterial es elevada, o sea, es presión arterial alta. Anemia, aumento del tamaño del hígado y hay ruidos anormales en el corazón. Se presenta confusión, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Eso es lo que sucede cuando hay congestión renal o cuando se tienen los riñones, decimos coloquialmente, tapados. Bueno, hay que hacer la fórmula. La fórmula es sangregado, ginseng indio, apio criollo, pingüica fruto, pimienta de jamaica, hojas de mango jaden. Nuevamente, sangregado, ginseng indio, apio criollo, pingüica fruto, pimienta de jamaica, hojas de mango jaden. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, cápsulas o suplementos es yumel, goji, fosfatidil colina, taurina. Nuevamente, yumel, goji, fosfatidil colina, taurina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y coadyuvante del sistema inmune. Es el elixir que contiene chancapiedra y rábano negro, chancapiedra y rábano negro y su clave 18-15. Clave 18-15, elixir con chancapiedra y rábano negro. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente. Vamos al corte. Bien, continuamos. Ahora vamos a realizar fórmulas herbales para las personas que nos están llamando. Vamos a elaborarles sus fórmulas herbales para que atiendan su salud de la mejor manera posible. Con plantas medicinales y suplementos. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Laura. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, adelante, te escucho. Dime. Ay, sí, es que, doctor, buenas tardes. Quiero un tratamiento. Buenas tardes. Sí, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? Pues, estoy mal de los riñones. Mal de los riñones. ¿Qué tienes en los riñones? Mi riñones derecho. Aquí tengo en los braconidos. Sí, dime, ¿qué dice ahí? ¿Qué tiene tu riñón derecho? Mi riñón derecho de bordes de riñidos regulares con diámetro de 9.4. Por 4.6. Pero, ¿tú qué sientes? Por 4.6. Sí, mira, pero, Laura, explícame tú, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Cuáles son tus síntomas? No, pues, es que me dijeron que mi riñón no retiene líquidos, no saca todo el agua. Ah, retiene líquidos, sí. ¿Qué más? A veces me hincha la cara y la panza. Sí, se hincha cara y abdomen. Se hincha la cara. ¿Y qué más te sucede? Y me dicen que, pues, que me haga la hemodiálisis. ¿Tienes diabetes? No. Bueno, la hemodiálisis. Ajá. ¿No tienes diabetes, hipertensión, o sea, presión alta tienes? No. Tampoco. No, y, pues, de eso, pues, que no saco todo el agua y la cara y la cara. Sí, eso te lo entendí bien. ¿Qué otra cosa tienes, aparte de eso? Pues, que mi hígado se está haciendo pequeño. Sí. ¿Cómo sabes eso? Así me dijo la doctora con la que pide el ultrasonido. Sí, la que interpretó el ultrasonido te lo está diciendo. Ajá. ¿Qué más tienes? Dime. Que estoy mal de la vesícula. Mal de la vesícula. ¿Qué es lo que tiene tu vesícula? ¿No te dijo? ¿Cuánto mire? No. ¿Qué es lo que tiene de malo tu vesícula? Sí, mi hígado hipotrófica, mi hígado hipotrófica, homogénea. Homogénea, sí. Ajá. ¿Qué otra cosa? Sí, que tengo triglicéridos elevados y colesterol. Y colesterol, sí. Ajá. ¿Qué más? Pues, lo que más me interesa, pues, son los de los riñones. Sí, está bien. Ya lo anoté también, lo de los riñones. Ajá, porque, pues, me dicen que necesito la hemodiálisis. Neurodiálisis. ¿Qué edad tienes? Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Cuarenta, seiscientos. Cuarenta, seiscientos. ¿Y tu estatura? Uno cuarenta. Uno cuarenta. Bueno, pues, vamos a buscar reactivar la función renal. O sea, que tus riñones van a funcionar bien. Así que vamos a hacer nuestra fórmula y luego vamos a buscar que el resultado sea ese. Que te recuperes pronto de la función renal. Entonces, plantas son las siguientes. Anotamos. Palo de víbora, hojas de zarzamora, cocolmex, timbre también, matarique común, chaya. Entonces, fue lo siguiente. Vamos a anotar la fórmula. Vamos a revisarla. Palo de víbora, zarzamora, hojas, cocolmex, timbre, matarique, chaya. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Si te dijeron que debes tomar poquita agua, se llama restricción de líquidos. Entonces, que hierva más para que quede menos. Y entonces, ya cumples con la restricción que te hayan impuesto ahí. Bueno, ahora, suplementos son semilla de uva. Vamos anotando. Hongo linci, crisantelo, espino albar. Mencionamos de nuevo, semilla de uva. Hongo linci, crisantelo, espino albar. Estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Cristian Rojas, doctor. Bien, Cristian. Adelante, te escucho. Mire, es que yo tuve una psoriasis muy severa. Psoriasis, sí. Me estoy tratando con ustedes desde hace más de dos años. Sí. Y he avanzado mucho, la verdad. Me alegro bastante. Pero hace como medio año. Sí. Me empezó a dar como una infección urinaria. Infección. Yo lo reporté con la doctora Arónica y me dijo que a la mejor era que me estaba limpiando los test. Pero sucede que por decir me pasa un día y a los ocho días de nuevo regresa. Bueno. Ahorita que estoy tomando este tratamiento, supuestamente la acabaría yo el 6 de diciembre. Sí. Mire, ayer me empezó a dar esa como infección, pero como muy severa. Es que ella ya me había dicho, ya me había dado hierba del ángel y este hierba del pasmo. Sí, no te preocupes. Tú dime qué tienes ahorita. Yo te elaboro una fórmula que la puedes alternar si gustas con la que ya tienes. Ajá. A ver, pero dime tus síntomas para que yo pueda elaborar la fórmula. ¿Tienes una infección urinaria? ¿Tienes toda la que te queda psoriasis? ¿Qué otra cosa tienes? Este, pues nada más eso y estoy un poco de dolor de ciática. Dolor de ciática. Ah, bueno. Eso cambia todo. No soy hipertenso, no soy diabético, nada de eso. ¿Qué edad tienes? No he escuchado estos programas que se sube la presión, que se hincha una. No tengo nada de eso. Sí. Es gente que pues me da comenzón así, como comenzón, si fuera una infección, como si fuera psoriasis. Sí, comprendo. Yo empiezo así a urinar rojo y a veces le digo que se ha pasado un día de esos en dos, pero es muy molesto. ¿Has urinado rojo? Sí. Ah, bueno. Eso me orienta bien. ¿Qué edad tienes? Recuérdame. 61 años. ¿Cuánto pesas? 78 kilos. ¿Y tu estatura? 1,66. Bueno, pues entonces voy a hacer la fórmula para que ya te olvides de eso. Entonces, a ver, vamos a ver qué vamos a ocupar. Sería lo siguiente. Sería guamis, lúpulo, palo de jilote, tianguis, palomina a jengibre. Entonces, guamis, lúpulo, palo de jilote, tianguis, palomina a jengibre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Como agua de uso hay que tomarlo. Ahora sí, suplementos. Suplementos son bechú. Sería lo primero. Utilizamos chía. Utilizamos eufrasia. Rosa mosqueta. Entonces, bechú, chía, eufrasia, rosa mosqueta. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro, hasta la próxima. Me despido con una frase de San Francisco de Asís. Un solo rayo de sol es suficiente para apartar muchas sombras. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video